Se viene Isnaldo, es buena, pero muy buena esta, pero está para Bertocchi... ¡Gol! 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 Gol de defensa y justicia, corrige el destino, Ciro Rius, el remate de Bertocchi, y de la manera menos pensada se abre la cuenta en la plata, señores. En tonal grito sagrado el equipo de Franco, en la defensa, 1 a 0. Señores, aquí la viene a buscar Blanco, acompañado por Barbaro, este es Blanco, Barbaro, Alejandro Barbaro, el zurdo Quiñón, a ver qué hace Quiñón, la tiró para Matos, está Matos, tapó la arquera, Matos, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Cuervo de San Lorenzo! Señores, apareció Matos, Matioy dijo el 9. Mauro Matos, empieza a firmar el primer grito emocionante de la tarde. Aquí está el zurdo, Matos, Romagnoli, qué pelota le metió un ratito, Villalba lo pone, Villalba, ahí está Villalba, ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo lo hizo a Tito Villalba, pero qué digo Villalba, Romagnoli, maestro, Leandro Atilio Romagnoli, le metió una pelota filtrada, fue una puñalada para Colón de Santa Fe, lo dejó de cara con el gol a Villalba, que definió Bárbaro, 24, San Lorenzo 2, Colón 0, obra genial de Romagnoli. Ceballos, Garro cerca del área, Garro quiere girar, ¡Garro! ¡Penal, penal, 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 penal para Godoy Cruz de Mendoza, la falta sobre Garro de Matia, que iba a ser amonestado, señoras y señores, hay penal para el Tomba, va el 9, va Leandro Fernández, Godoy Cruz con el primero, Ardente espera, penal para el Tomba, por la apertura del marcador, el Tomba, el equipo mendocino, va Fernández, 39 minutos, Fernández, y el penal, a guarda Ardente, la orden de Delfina, ahí va Leandro Fernández, Fernández, ¡Gol! 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 Leandro Fernández, de penal, abajo, Gordente, cruzado, en casi 40 ahora, Godoy Cruz 1, San Martín de San Juan, 0, Fernández, ataque independiente con Pizano, que bien la hizo el zurdo, va Pizano, va a enganchar, Pizano, otra vez Pizano, mete Pizano, espera Albertengo, ¡Gol! ¡Gol! Independiente, apareció Lucas Albertengo, pero toda, toda la hizo el zurdito, la magia, el fútbol lo puso Matías Pizano, la colocó para Albertengo, y allí está el goleador, Lucas Albertengo, de cachetada y con categoría, a contrapierna de Uttar, y gana el rojo, en su segunda aproximación seria de la noche, aquí en Rosario Independiente 1, Newell 0, en exclusivo, y a través, de futbolparatodos.com.ar, en la web, allí va, ¡Albertengo! ¡Gol! ¡Gol! De Independiente, Albertengo, a Albertengo para definir cara a cara con Uttari, la pasaba mal Newell, caminaba por la cornisa, presionaba, pero Independiente amenazaba, y finalmente, nuevamente, Lucas Albertengo, va recuperando la pelota, Newell, Tevez va, Tevez va, acompaña a Scoco para el descuento, Tevez insiste, Tevez mete, enganchó Tevez, sigue Tevez, que bien la hizo, Tevez metió centro, Tevez, no, penal, sí, y creo que estuvo bien Rapalini, se lo llevaron puesto a Tevez, que iba perdiendo la vertical, hay penal para Newell, Maxi Rodríguez, el encargado, miro el reloj y marca, 8 minutos, segundo tiempo, Independiente 2, Newell 0, a partir del descuento, desde aquí, puede comenzar otra historia, parado frente a la pelota, Maxi, también está Rodríguez, pero el arquero Diego, así va Maxi, ¡Gol! ¡Gol! ¡The New Ex All Boy de Rosario, le rompió el arco, como controlando, ¿se acuerda? Maxi Rodríguez, a los 8 minutos y medio, le da el pasaporte a la vida, el tolo gallego, Borrell y compañía, explota el estadio, Marcelo Bielsa, antes la intentaron, en el primer tiempo, para que busque a Lucero, para que busque también ahora, en la salida para la contra, Maxi Rodríguez, que mal quedó parado, en este Independiente, que bien, que bien que ataca Newell, porque atacan 4, porque defienden 3, porque conduce Maxi, porque acompaña a Tevez, le adelanta Tevez, meterá para adentro, para Coco, si va a Coco, viene Figueroa, ¡Gol! 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 ¡Gol de Newell, el Solboy de Rosario, contra golpe puro, quedó corto el rebote, de casi, de casi gol de Independiente, al 2 a 2 del partido, así es el fútbol, la manejó Maxi Rodríguez, adelantó para Tevez, el centro de la muerte, se la llevó por delante, Víctor, y otro ex Chaca, Víctor Figueroa, se desprende Mancuello, habilitado, así va Mancuello, salió un estar, y Mancuello por arriba, viene sobre la línea, sobre la línea, penal, cobró penal, sobre la línea, sacaba la pelota, era gol de Independiente, lo venimos marcando, y no lo puede corregir Newell, arquero, frente a arquero, allí va el Ruso Rodríguez, allí va Camila, lo espera, lo espera, la coloca, la coloca, la coloca, así gol, ¡Gol! ¡Gol! de Independiente, lo esperó, lo esperó, se movió, la colocó, y gana el rojo, Independiente 3, Newell, Solboy de Rosario 2, en un partidazo, aquí en el Coloso del Parque, a los 26 minutos del segundo tiempo.